Hola, ¿qué tal chicos? Bueno, en este video voy a hablar sobre algo que me han preguntado mucho en los comentarios de algunos videos. Me preguntan, ¿por qué no compro mi propio camión? Bueno, en este video les voy a explicar todas las razones por las que por el momento no quiero comprar un camión y no me quiero meter en problemas. ¿Ok chicos? Primero que nada, tienes que comprar un camión nuevo. Porque si compras un camión usado, siempre vas a correr el riesgo de que tenga fallas. ¿Ok? Segundo, si vamos a traer una refrigerada, tiene que ser de un modelo reciente. ¿Qué es un modelo reciente? Después de 2015. ¿Por qué chicos? Porque en muchos lugares no te cargan. Si tú tienes una caja viejita, no te cargan. Son las políticas de muchas compañías chicos. Segundo, vamos a ir ahora con los permisos. ¿Hay que sacar permisos? Primero que nada chicos, las auditorías con el DIOTI. Tienes que tener todos tus papeles en regla. Totalmente chicos. Ahora tenemos el libro electrónico. Antes eran las hojas de papel. Y todas esas tenían que estar bien ordenadas por meses y días y todo. Si tú tenías choferes, tenías que tenerlo todo archivadito. Si tú eras tu chofer, pues igualmente tenías que tener todo ordenado. Ahora con el libro electrónico, si apenas le vamos entendiendo. Ahora imagínense uno como dueño, tener que manejar y todavía tenerte que preocupar por el libro electrónico. Y cómo sacar todos los reportes de eso y tenerlos archivados. Los permisos para poder correr en todos los estados. Las placas chicos. Cada año hay que estarlas pagando. El precio de las placas chicos anualmente es de dos mil dólares hasta donde yo me quedé enterada. ¿Verdad? Yo no sé si ya subieron o más. El lifta chicos. El lifta es lo del diésel de cada estado. Tiene que tener tu trofe. Pero bueno, vamos a suponer que ya compramos el tractor, ya compramos la caja y ya tenemos todos los permisos. Bueno, vamos con la aseguranza. Carísima, ¿no? Muchos de ustedes lo van a saber. Si el camión está financiado, es altísima, altísima la aseguranza. Y no nomás es solamente asegurar el camión. Hay que asegurar la caja. Hay que tener una aseguranza para la carga chicos. O sea, no crean que nada más es comprar un troque, me voy a montar y voy a ir a trabajar. No. Yo no sé si en otros países así sea. Pero aquí en Estados Unidos hay muchos pasos a seguir antes de poder empezar a correr. Otra cosa chicos, por la que no compro mi propio camión. Eso de estar batallando con los brokers. Muy importante. Hay brokers muchachos que se hacen para pagarte. Tienes que andar correteando. chico. Bueno, para muchas personas no van a saber que es un broker. Broker es la persona que te consigue las cargas. ¿Ok? Ese tipo de personas se hacen tontos literalmente chicos para pagarte o te pone miles de pretextos para estirarte tu paga. Muy fácil chicos. Hace poquito pasó una situación con mi patrón. Yo traía una carga de blueberries y dijeron que la carga no venía a la temperatura que era. ¿Qué pasó? Llegué a descargar ahí en cerquita de Dallas y bajaron la carga y la volvieron a subir. El caso fue, para no hacerles el cuento muy largo, fue que entre la subida y bajada de la carga la temperatura cambió obviamente de la mercancía. No era la misma que cuando recién se abrió y se rompió sello si venía la carga la temperatura correctamente que se había ordenado en los papeles de la carga. ¿Qué tuvimos que hacer chicos? Tuve que llevar la caja a la Thermo King para que le hicieran un escaneo de la temperatura que venía el termo. ¿Para qué? Porque el broker le había pedido a mi patrón para poderle pagar y todavía no estaban convencidos. Entonces, esa es otra de las situaciones chicos. Estar batallando, todavía uno va a manejar, para estar batallando todavía con el broker o con quien te consigue las cargas para ver si te quiere pagar o no te quiere pagar o ver si va a encontrar un pretexto para no pagarte. Eso es fastidioso muchachos, fastidioso. Bueno chicos, otra cosa, los fletes. Hay cargas chicos que no están bien pagadas. Hay cargas que a veces el dueño operador las tiene que agarrar porque no hay más. Muy simple chicos, el diésel. El diésel en cada estado es diferente precio chicos. No es el mismo. Hay en unos lugares que está más barato y más cero en otros estados. Un ejemplo chicos, yo para salir de Dallas eché 700 dólares de diésel y hace poquito aquí en Gilabén eché otros 700 dólares. ¿Cuánto es chicos? 1,400 dólares. Yo no sé cuánto le estén pagando el flete a mi patrón ni nada. Pero saquen la pluma muchachos, ya llevamos 1,400 dólares de puro diésel. Chicos, fácil. ¿A cómo están las llantas? Carísimas chicos, carísimas. Para enllantar un camión es un dineral. Chicos, el simple hecho de un cambio de aceite muchachos. Yo se lo hago aproximadamente al camión cada mes. Está arriba de 400 dólares. Hablando de que le cambio filtros y todo lo que lleva un cambio de aceite. Bien hecho. No nomás así porque sí. Chicos, este... Chicos, hay lugares donde... Miren, vamos a hacer un ejemplo. Hay lugares... Cisco. Muchos van a conocer Cisco. Si por X o Y, por el clima, por el tráfico, por cualquier avería, tú llegaste tarde a la cita, hay que pagar 300 dólares por hacer una nueva cita o porque te descarguen. Por eso, chicos, les explico tantas estas cosas. Por esas razones no quiero batallar, chicos. Una yarda, muchachos. ¿Cuánto hay que pagar para poner tu camión seguro en una yarda? Aquí en Estados Unidos hay unas muy caras, muchachos. Muy caras. Y ¿sabes qué es lo peor? Que a veces tienes que pagar una mensualidad cuando ni el troque está de todo el mes completo. Ay, no, chicos. Es... No es nomás decir voy a comprar un camión y voy a ser dueño operador. No. Son muchos dolores de cabeza. Son muchas... Implican muchas cosas, chicos. Muchísimas cosas. Por eso no compro un camión. Y subirle un chofer a mi camión... No. Les voy a decir por qué no. Hay muchos choferes muy buenos. Pero hay otros choferes que me van a perdonar bastante. Pero estas son las palabras de choferes que no son choferes para mi punto de vista. No te cuidan el camión. No lo limpian. Porque ¿saben cuál es la respuesta más tonta que dan? No es mío. ¿Por qué lo voy a limpiar? ¿Por qué lo voy a cuidar? No es mío. Pero es el que te da de comer. Y muchos choferes no lo hacen. El estar correteando a un chofer, chicos. Estarle llamando y llamando. Y que te tenga el celular apagado. Que no te conteste. Que te diga que se va a ir de viaje. Y no se va. Que te diga y te aviente cuentos más chinos que usted y yo que somos choferes. Nos los hemos aventado de que la abuelita, la mamá, la prima, la tía y fulanita de tal se murió, se cayó, se golpeó. Esos cuentos chinos se los avienta cualquier chofer para no irse de viaje. Y la verdad, chicos, tener un compromiso de una carga, de un camión, tener algún contrato con alguna compañía y tener choferes irresponsables que no sean comprometidos con su trabajo, qué maldita flojera. De verdad. Por eso, chicos, y por miles de razones más, no compro un camión. Y ustedes dirán, ay, lo hubieras les, pero tú lo vas a manejar. Sí, pero ya les di las razones por las que ni yo manejándolo, chicos, me compraría un camión. Por el momento. Tal vez más adelante. Pero por el momento no. Sinceramente no. Ser chofer, en lo personal, se los digo, mi único trabajo es llegar a las citas, cuidar mi camión. Y ser responsable en mi trabajo. Ese es todo mi trabajo. Yo no voy pendiente, muchachos, de que si le oigo un ruidito al troque, ya me voy tronando los dedos, muchachos. A ver si tengo dinero suficiente en el banco, qué le está pasando al troque. ¡Chin! Ya se me tronó una llanta. ¡Híjole! ¿Qué voy a hacer? ¡Íntrale! Pero sí, no al completo. Y ya se le cayó una parte al... ¡Ay, Dios mío! Y puras de esas. Y ustedes, muchos que ustedes son dueños operadores, me saben perfectamente que digo la verdad. Hay muchos dueños operadores que tienen más cualquier chofer que ustedes, muchachos. ¿Cuántos de ustedes dueños operadores a veces no traen ni 100 dólares en la cartera? ¿Por qué? Porque ya tienen que pagar el diésel, porque ya tienen que pagar esto, porque ya tengo que poner llantas, porque ya tengo que hacerle cambio de aceite, porque se me descompuso. Pero, ¿a cuántos de ustedes, chicos, se les ha quedado el camión tirado, han tenido que pagar el grúa y le han pedido prestado a menganito o sutanito para poder solventar el gasto del camión? No, eso no es negocio, muchachos. Eso no es negocio. Yo sé que a muchos, a muchos de ustedes les ha ido muy bien siendo dueño operador. Y qué bueno, me da mucho gusto. Pero hay muchos que no. Yo conozco muchos choferes que han sido dueños, muchachos. Y han vendido sus camiones y se han ido de choferes. Porque no dejan, muchachos. ¿Qué pequeño le pasó a muchos en California? Cuando metieron la ley del filtro, que ya no podían correr troques viejitos, que tenían que traer puro troque nuevo. ¿Cuántos dueños operadores y cuántas compañías chiquitas, chicos, se fueron a la quiebra? Muchos. Las leyes a veces no te ayudan, muchachos. Como les digo y las vuelvo a repetir desde el principio de este video. Para poder tener un troque, ¿qué tiene que ser nuevo? ¿Caja nueva? Tienes que traerlo bien enllantadito, muchachos. Aquí no puedes traer remengos de llantas ni que se les vean las alambres. Aquí te paran en una báscula. ¿Eh? Te paran en una báscula, muchachos. Y son tickets grandísimos. No crean que ustedes van a pasar con el policía y le van a dar 100 pesos, 200 pesos, 100 dólares. No, muchachos. Aquí las multas son carísimas, muchachos. Carísimas. Aquí tu troque tiene que andar al millón. Bien enllantadito. Mecánicamente hablando. Aquí no puedes traer tiradero de aceite, muchachos. Nada. Imagínense cuánto cuesta mantener un troque al millón. ¿Cuánto, muchachos? Y muchas razones más. Que aquí nos podríamos tardar toda la noche, muchachos. Ya les di algunas de las razones por las que yo no compraría un camión por el momento. ¿Verdad? Como les... Por último, chicos. Ustedes saben... Un ejemplo. Un road service es... Un mecánico o un llantero que va al lugar donde tú te encuentras. A media carretera. Arriba del cerro. Donde ustedes quieran. Un ejemplo, chicos. Hace algunos meses se me atronó una llanta delantera. Creo que era el North Carolina. Y me mandó un road service, mi patrón. Llantero. Mil dólares, muchachos. El patrón casi le daba el infarto y a mí junto con él. Mil dólares le cobraron, muchachos, por ir y cambiar una llanta delantera. ¿Cuánto le salió el viaje al patrón? Después de quitar diésel. Después de poner la llanta. Y después de pagarme a mí. Nada. Eso no es negocio. No es negocio. Pero bueno, chicos. Voy a terminar este video con una muy bonita moraleja. Más vale un chofer rico que un patrón pobre. No estás en la cabeza. Bye, bye, chicos. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!